Conociendo a Violeta Parra Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, al norte de Chillán, en la región del Bío Bío. Su padre, Don Nicanor Parra, profesor de música, su madre, Clarisa Sandoval, campesina, guitarrera y cantora. Violeta, junto a sus nueve hermanos, vivieron su infancia en el campo y con solo 12 años ya componía sus primeras canciones, acompañada de la guitarra, la cual tocaba desde los 9 años. Esta música, cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, es considerada por muchos la folclorista más importante de Chile y fundadora de la música popular chilena. A los 15 años se radica en Santiago, presentándose en bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio, junto con su hermana Hilda, en un dúo de música folclórica llamado Las Hermanas Parra, quienes componían boleros, corridos y tonadas. Se casa con Luis Cereceda y son padres de Isabel y Ángel. Impulsada por su hermano Nicanor Parra, Violeta recorre zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Así descubre la poesía y el canto popular de los más variados rincones de Chile. Compone canciones como Casamiento de Negros, Qué pena siente el alma, entre muchas otras. En 1954 recibe el premio a la folclorista del año y viaja invitada a diferentes países de Europa, obteniendo un éxito sin precedentes para artistas chilenos algunos. Su talento creador es inconmensurable. Su vida está llena de canciones, música, exposiciones, llegando a exponer sus famosas artilleras al Museo de Louvre en París, siendo la primera artista latinoamericana que logre llegar a este lugar. Muere el 5 de febrero de 1967 a los 49 años de edad, dejándonos una enorme riqueza y rescate de la cultura y tradiciones de nuestro país, que perdurarán en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!